Y lo más divertido es ver alante moviendo la manito Y lo más divertido es cómo bailamos Yo quiero ver la manito arriba Gente más divertida, gente sentida, gente positiva Y la mano arriba, por favor Caballero, que manda la mano Álvaro conmigo Álvaro conmigo Álvaro conmigo Por eso yo quiero ver la más divertida La manito arriba Mano arriba, mano Mano arriba, mano Mano arriba, mano Palma arriba, palma Palma arriba, palma Palma arriba, palma ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga esta herida, venga! ¿Y cómo se baila en el círculo de la paloquina, venga? ¿Cómo se baila? ¡Esto! ¡Esto es el círculo de la paloquina! ¡Esto es el círculo de la paloquina, venga! ¡Esta es! ¡Puño arriba, puño! ¡Vamos, vamos, vamos a hacer la pílteres! ¡Vamos bien, palito! ¡Esta vamos a decir! ¡Acima la copi, bala! ¡Esto es el círculo de la copi, bala, por favor! ¡Al centro, copi, bala, centro! ¡Venga, un poquito más de acá, copi, bala! ¡Ajá! ¡Esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí, colabor! ¡Ven, ven, ven! ¡Tanto, favorita! y la familia de Rezaca como bailaba con cariño a los dos aléjese la noche Rezaca eléjese Vamos ahí con amor ¡Vale, pueblo, dale! ¡Vamos a pueblo, pueblo! ¡Vamos a pueblo, pueblo, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La huentecita La huentecita Porque cuando yo baila Chuchito igual Porque cuando yo baila Chuchito igual Y los solteros La mano arriba ¿En dónde están los solteros? Por favor Solamente solteros Y solteras Solamente solteras La mano arriba Por favor Solteras la mano arriba 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 Eso los solteros Muy bien Y la baile la fue Zampateando Zampateando Y la soltera de la noche ¿Dónde están las solteras de la noche? Ay, ya, muy bien Perfecto ¿Qué pasa? ¡Cuchito igual Esa chica que va a ir Chuchito igual Es Polón Es Polón Chuchito igual Es Polón Es Polón Es Polón No sé si No sé si No sé si Esa cosa No sé si No sé si Se baila bien bonito, coquitito de la Manu Se baila bien bonito, baila, pueblo, baila Marcando el pasito, marcando el pasito Vamos ahí Guadalajara 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 Palma arriba, palma, palma arriba, palma Que suene la palma A el sol No más divertidos que esa palma Lo que no son cuales ni bandas Que no son para salir Palma arriba, palma Que suene la palma, que suene Venga esta alegría, venga esta alegría Y no te vas a quedar sin Dios Son las mujeres Y no te vas a quedar sin Dios Y no te vas a quedar sin Dios Y no te vas a quedar sin Dios Vamos, del amor En su familia te desaca, la palma Hay una alegría linda La palma arriba, de la familia te desaca Palma arriba, palma Palma arriba, palma Chaqui, chaqui, chaqui Que quema A la noche más a las tres Y la noche más a las tres Vamos, del amor A la noche más a las tres Puchando con tu querido A dos abuelos El caballero elegante El hombre de la mano Su pareja Y dame esa huelga Y que rima esa alegría Que rima Vamos Hay una linda linda Cazándose conmigo Hay una linda linda Cazándose conmigo Son flores de mi amor Como de mi me amor Con tu piel se me cae Toda mi corazón Vamos a ir Para el que baile nos enamoramos Haciendo esa huelga Y con la mano y la cintura Y la boca y la cabeza Con sus torres Eso, vamos a ir Dándose a huelga Dándose a huelga La hueldecita, por favor Venga esa hueldecita Con pericolistas Oye, mago Suena, suena Tu estilo confundible Nos matigamos Pusación, puusación Eso Vamos, compañerinha, vamos Baila, muerto, no su acuerdo Baila, muerto, no su acuerdo Esa es la huelga Y no, 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 no Y será la herrira Esa es la herrira Senta, veintos Es mi negación Es mi negación Es la huma La música callada Marcando la diferencia ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, grabamos! ¡Muy bien! ¡Y lo más alegre! ¡Eso, muy bien! ¡Así sí, pues! ¡Vamos, bien, maldito! ¡Y con cariño! ¡Está lo que era el sexto rango de cotoneanos! ¡A los bravos, caballeros! ¡Más alegres! ¡Altamos la manito arriba, caballeros! ¡Más alegres! ¡La manita arriba! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eso, muy bien! ¡Altamos la manita! ¡Y vamos a entrar como la manita! ¡Cash, chash, chash! ¡Cash, chash, chash! ¡Chula, chula! ¡Corre, corre! ¡Jabalito, santa, santa, chico! ¡Corre, corin, cabalito, santa, santa, chico! ¡Jabalito, trenaderón! ¡Jabalito, carlo! ¡Jabalito, trenaderón! ¡Jabalito, carlo, perón! ¡Y la gente del porto, güey! ¡Y la gente del porto, güey! ¡Diren chau, chau, chau! ¡Sacaremos y corlas! ¡Sacaremos y corlas, carlas, carlas, carlas! ¡En la visca, en la marca arinta, manca Arisa y Sala me nadaba! ¡En la vista, la CHRISPASI, ACI, N ghana vora! ¡En el Santo Digan, todo ahí murió! ¡El Caballero Kontaktadigre! Bailamos los tiempos del chico, caramba, los tiempos del chico ¡Eso, muy bien! ¡Eso, por acá me sentí a favor y vamos! ¡Venga las palmitas, arriba, arriba! ¡Eso, una alegría! ¡Y un bonito! ¡Venga las palmitas, arriba! ¡Venga las palmitas, arriba, arriba! ¡Venga las palmitas, arriba, 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 arriba! A bailar, a bailar, a bailar, ya se están alejando, te gritas que me daban, a veces lo grande, ya se están alejando, te gritas que me daban. Vamos, mi familia te deshaca con gritos. Cha, 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 cha. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Y los hijos están así, que bien, que bien. Y les decimos, ¡viva la madrita! ¡Viva! Vamos, mi gente, bonita. Corriendo la rodita, bailamos. Una vueltecita, por favor. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Dios, cuánto vas a tener esta hoja? ¡Viva! ¡Vamos, mi gente, bonita! ¡Vamos, mi gente! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Y la mañana vamos a salir, agotar de Valdagua a Agaba de Quince de la Donde! Tenemos dos calladas, la monja que está acá Y la otra de la familia que está acá Eso, muy bien, muy bien Bien bonito El gran de la gente que sale ¡Bailamos! ¡Champi, champi, 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 champi Moviendo las manitos, moviendo las tizuras Moviendo las manitos, moviendo las tizuras Moviendo las cadenas ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Venga esa alegría! 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 ¡Venga esa alegría Vamos a ver cuantas manchonas de Sagradocia nos quedan en la mano, cuantas carichinas, la vida que ven carichinas, hazte la mano, por favor hazte la mano, esto muy bien, veas el cariño de la movilidad de Sagradocia nos quedan en la mano, que bonito, como ahí, de la callada más alegre le damos un premio, de la callada más alegre le damos un premio, ay, 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 está muy bien, zapatea, 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 venga ese cariño, venga, y dando la vuelta, chula, vida que llevamos a toda la gente, tomando un traguito, se baila bonito, chico, no atiende a toda la gente, tomando un traguito, se baila bonito, y la señorita madrina, con sus ticudas por ahí, con sus ticudas, sus balas, sus ganas, con sus ganas, sí, señor, y como dice gente, baila bonas, como dice, como dice, y el poquito, ¡Venga ese cariño, cambia el ritmo! ¡Vamos! ¡Venga esa alegría! Te quiero ver esa alegría de la familia, que destaca, te quiero ver ese cariño, y ustedes, y ustedes, gente bonita, bailamos bien bonito, hombres y mujeres, las palmas arriba, ¡Hombre, si mujer estas van más arriba! ¡Arriba, tomamos arriba! ¡Arriba, tomamos arriba! ¡Arriba, tomamos arriba! ¡Pak, pak, 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 pak! ¡Baila esa alegría! ¡Y ven esa alegría! ¡Nos vamos a vueltecita! ¡Nos vamos a vueltecita! ¡Muy bien! ¡Vaya me voy! ¡A mi vida es lo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Señores de boina! ¡Señores de boina! ¡Señores de boina! ¡Señores de boina! ¡Parece cuantos hielos! ¡Parece cuantos hielos! ¡Señores de boina! ¡A mi vida es lo mejor! ¡Vaya me voy! ¡Venga esa alegría! ¡Y venga esa alegría! ¡Nos vamos a virar! ¡D nunca volveré! ¡Muy bien! ¡Nos vas la reina! Los hombres casados, a la caída de abuelo, a la caída de abuelo, a la caída de abuelo.